Hola visitantes, bienvenidos sean a un nuevo video más. Hoy es un video muy interesante y triste, ya que como lo viste en el título del video, la gran wutan que fue prostituida a cambio de dinero. Es muy impactante como es que llegan estas noticias terribles. Hoy en día existen animales que son explotados sexualmente, físicamente, entre muchas más. Pony fue rescatada luego de haber sido prostituida durante 7 años en Burdel. Si quieres saber más test de historia, quédate hasta el final de este video. Comencemos. La mayoría de estos animales son arrebatados por sus mamás, para después usarlos sexualmente o para trabajar y así darles dinero a sus sueños. Su historia comenzó cuando fue separada de su madre con apenas meses de nacida, ya que así los puede manipular, maltratarlos, explotarlos y así hasta que sea normal. Pero a estos animales se les aplican castigos, palizas, para que obedezcan. Tras ser capturada, empezó a pasar los días encadenada en un Burdel, donde trabajadores agrícolas abusaban de ella. Diario la vestían, la maquillaban y la depilaban. Esto último con severas consecuencias para su salud, pues las depilaciones le causaban llagas. Incluso se reporta que llegaba a pausar perfume y joyas. Todo esto a petición de sus abusadores, los cuales pagaban 20 dólares la hora por satisfacerse sexualmente, ya que no podían comprar los servicios de mujeres, ya que solo les alcanzaba para Pony. Nadie de nosotros conociéramos la historia de Pony y los abusos que sufrió, de no ser porque alguien tuvo que denunciar la situación en que vivía esta orangután, pero no bastó solamente con una denuncia para que ella tuviera una mejor vida. Primero, tuvieron que rescatarla y para ellos hicieron falta más de 30 elementos del ejército inodecio que tuvieron que entrar a la fuerza, al pueblo donde Pony era explotada. En primer lugar, el hombre que prostituía a Pony se rusaba a dejar a ir, porque el egaba era su único medio de existencia y en segundo lugar, se tuvo que lidiar con los demás pobladores que tampoco querían que la orangután se fuera, pues aseguraban su presencia les traía buena suerte. De ahí que fuera impredecible una excursión militar para su rescate. Cuando fue revisada por profesionales, se llegó a la conclusión de que tenía 7 años de edad, el equivalente a 14 años de edad en humanos. Eso se traduce en que todos sus años de infancia, Pony los pasó encadenada y maquillada, siendo abusada sexualmente por varios hombres al día. Su rehabilitación fue sumamente difícil. Por mucho tiempo, Pony solo atendía por mujeres, pues desarrolló una agresión hacia los hombres. En cuanto veía a uno, creía que sería un cliente del burdel, donde la prostituían. Según el presidente de la Internacional Animal, cuando veía a Pony a un hombre, corría a esconderse de un rincón y se orinaba. Según la Fundación para la Supervivencia del Orangután, del Borneo, a pesar de todos los obstáculos, Pony ha conseguido cumplir su rehabilitación. Ahora se reintegra a su estado salvaje, como los demás orangutanes, aun cuando por muchos años solo conocía el cautiverio. El camino hacia ese estado fue complejo. Entre otras habilidades, ha tenido que aprender a subir los árboles, que desconocía por completo. Además ha tenido que aprender a explorar su hábitat y conseguir su propio alimento, sin depender de los humanos. Y aunque ahora tenga la oportunidad de llevar una vida apreciable, difícilmente olvidará lo que por tanto tiempo vivió en compañía de los seres humanos. Y esto no es el último ni el último caso, ya que también en este país, en diversos lugares del mundo, hay lugares donde explotan a varios animales sexualmente, conocidos como chosbúrdeles bestiales, en donde los clientes adinerados pueden satisfacerse sexualmente por numerosos animales, como chilpancés y orangutanes. Si siguen estos abusos, los veremos en menos de 10 años extintos, para siempre. Debemos entender que nadie no es dueño de algún ser vivo. A nuestra responsabilidad como sociedad, es denunciar cualquier tipo de maltrato animal. Sin duda, los humanos somos tan malos y crueles en el mundo, y todo lo que haya a nuestro paso, lo destruimos, causando impactos tan severos y terroríficos. Nos arrepentimos y lo volvemos a hacer. Cambiemos todo aquello que le hace mal a nuestro mundo, y lo que nos rodea. Paco Es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!